La Policía, la Fiscalía y el CTI lograron neutralizar a un presunto integrante de la GORR Carlos Patiño, que investiga prendas militares, portando armas de fuego largo y corto alcance, intimidando y amenazando a la comunidad del casco urbano del municipio del Tambo. Ante esta situación, se activó un dispositivo de seguridad, desplazamiento y verificación. Al llegar al sitio, reportado, la ciudadanía informó que el sujeto había sido visto en una camioneta blanca, amenazando e intimidando a los ocupantes que lo sacaran del sector. Siendo así, a la altura de la vereda del Tablón, se logró interceptar dicho vehículo, donde el sujeto, al percatarse de la presencia policial, realizó disparos indiscriminadamente, motivo por el cual los uniformados reaccionaron en defensa de la comunidad y la integridad de los mismos. En el intercambio de disparos resultaron lesionados cinco personas que venían como ocupantes del vehículo y habían sido retenidos por este sujeto. Las personas lesionadas, incluyendo al presunto integrante de la GAO-R, fueron trasladados al centro hospitalario de esta localidad, donde reciben atención médica. Asimismo, se logró la incautación de los siguientes elementos. Un arma de fuego tipo fusil M16, una pistola aprieto de calibre 9 milímetros con proveedor, 470 cartuchos calibre 5.56 y 14 granadas calibre 40 milímetros. En horas de la tarde del día de ayer, en el municipio del Tambo, ante el llamado de la comunidad, una acción coordinada con nuestro ejército nacional en el perímetro urbano y zonas aledañas, se da la neutralización de un sujeto que se encontraba amedrentando la comunidad. Un hecho inusual, pero en el cual un integrante, aparentemente de la Carlos Patiño, estaba en el casco urbano del municipio amedrentando a personas civiles y amedrentando a la comunidad, aparentemente para que fuera trasladado a algún otro sitio de la zona rural. Momentos en que la comunidad da cuenta de que este sujeto se encontraba en varios parajes del municipio. Realizando esta actividad, se determina o se puede avisorar que él toma una camioneta o se sube a una camioneta donde unos particulares se iban desplazando y cuando fue a ser interceptado por las unidades policiales con otro envolvimiento que también estaba haciendo la tropa, este sujeto arremete contra las unidades policiales disparándole con las armas de fuego que él poseía y pues las unidades policiales en una efectiva reacción pues lo hieren y posteriormente mueren en el hospital. Es neutralizada la acción y es neutralizada la amenaza hacia la comunidad en este municipio. El sujeto está sin identificar en el momento que ya hoy con los actos urgentes junto con nuestro cuerpo técnico de investigación y el apoyo de la fiscalía, el sujeto no está siendo identificado todavía, pues está en proceso de identificación, aparece como NN, pero pues poseía prendas privativas de las fuerzas militares, poseía un armamento que como ustedes pueden ver pues no es normal, ni siquiera de un guerrillero raso y pues aparentemente era una persona que llevaba ya bastante tiempo en la estructura.